qué tal gente soy nacho el pela bienvenidos a mi canal bienvenidos a una nueva reacción vamos a ver qué onda esto loco recién salido del horno intro y ni menage actúa o algo así se dice en francés la verdad que no tengo mucha idea el nuevo material ahí bajo el marco de la gente de Golden Boys así que vamos a darle apoyo por supuesto muchos me decían che loco si tenés la remera por qué no haces sus temas por qué no le das apoyo por ese lado bueno la verdad es que hay muchos temas que ya escuchaba de ellos por eso capaz que no los traía al canal igualmente prometo empezar a traer sus temas y empezar a darle apoyo porque son una agrupación que me vuelve loco realmente conmigo se portaron siempre muy bien siempre hablamos de una manera muy cordial y siempre hubo la mejor así que vamos a empezar a darle apoyo en forma de vídeo reacciones así que vamos a ver qué onda esto loco no tengo mucho más que decir vamos a ver qué onda este beatmaker que es una locura y me parece que también rapea vamos entretenido ¡Wa! 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 Rapa en la patiente Mi compa calzado Rapa pa Explota el motorcito Pa los paniqueados Tu papá Todo me da vueltas Con lo que me chila Ando costo un trago A gozarla Sorry mala mía Tengo mucha mierda Para plato Raperos Pero no hasta saliva Ni tiempo Los mamas Huevos Fuck it Ya que blabes Si probaron Me hice la verga De mi lado Tengo el karma Watcho Estás hasta la verga Que blabes Si probaron Me hice la verga Que blabes Si probaron Me hice la verga De mi lado Tengo el karma Watcho Estás hasta la verga Voy con Deere Man En un Menager Josh Fumando un po' de rodeo Baby D Cuatro gramos Tengo travel Con el time Para MC Balion Tengo corriño Que cayeron Tres o cuatro vados Voy con Deere Man En un Menager Josh Fumando un po' de rodeo Baby D Cuatro gramos Tengo travel Con el time Para MC Balion Tengo corriño Que cayeron Tres o cuatro vados Va loco Es como Me saltan todas las alarmas del cerebro Tienes mucho Ay Bruno Basta con este olor a mi Esto es una delirada hermosa loco Me ceba el hecho de que explore por retrasar capaz que el segundo golpe ¿No? Porque eso digamos en grilla ¿No? Porque eso digamos en grilla ¿No? Entonces el segundo golpe El segundo como que lo retrasaba un toquecito Realmente le daba un feel medio caótico Y me ceba mucho porque sumado a la cantidad de sampleos que van y vienen En un momento cuando digamos cuando empezó Realmente la cabeza me iba a mil Pero por el hecho de que el beat me hacía ese golpe Al mismo tiempo los sampleos Y él con este doble tempo la letra multraplife Y realmente me ceba porque el video o sea el video iba todo pero todo cerraba loco El video está loquísimo me encanta Y creo que el flow del loco no tiene sentido Y me ceba porque al mismo tiempo realmente no deja de O sea no pierde por más de que se fue un poco más a lo trap No pierde esta calidad estas barras ¿No? Este flow muy característico de toda esta gente de los Golden Boys ¿No? Muchas caras conocidas en el video Y es un videazo es un videazo el tema está tremendo Es una locura pero por el hecho de que les digo que sensorialmente A mi por lo menos yo no sabía que ver primero Como que en cualquier momento ¿No? Se me rompía todo el disco rígido Pero me encanta porque me genera como un montón de... Me saltan todas las alertas ¿No? Pero es una locura Se nota que si el mismo beatmaker digamos Rapea va a generar instrumentales así que son una locura Pero por el hecho de que creo que este proyecto en sí Es volarla es volarla y que sea experimental Y que sin dejar de ser trap Porque realmente es trap duro Y está buenísimo No deja de ser un poco más experimental Un poco más progresivo Pero la manera de generar estas capas más caóticas ¿No? Un sampleo al palo La voz pichada arriba Y realmente que no pare ese beat Me ceba, me ceba mucho Me encanta, suena tremendo El video está buenísimo A ver, no es como novedad Que la gente de Golden Boys realmente genere Videos de muy buena calidad Con temas que suenan tremendos Pero me parece que siempre hay que Realmente mostrar estos trabajos porque son una locura Vamos a traer muchos más videos de ellos Porque creo que hay que empezar A darles apoyo desde este canal Así que nada Como siempre digo Si les gustó un like Comenten lo que tengan ganas Vayan a seguirme a Instagram Nacho La Huerta Estoy subiendo un poquito más del día a día Suscribese a este canal Que hay mucha gente que ve los videos Con estas suscriptas Para ustedes un click Para mí es un montonazo para seguir creciendo Muchísimas gracias por el apoyo Y nos vemos la próxima ¡Gracias!